Que tal chicos y chicas del canal, espero estén teniendo un excelente día, yo soy TheTop, y hoy vengo con una nueva compilación de momentos divertidos del anime, gracias a la aceptación que tuvo el video que subí hace unos días pensé que podría ser una serie, y subir cada 3 tops un momento divertido. Y mientras sigan apoyando este contenido, lo seguiré subiendo, por favor suscríbete y activa la campanita para ayudarme a seguir haciendo este tipo de contenido. Dicho esto, te dejo con los momentos divertidos de animes. ¿Que eso? El ojo está usando yo, mi No se puede leer que se llama. ¿Vale? No, no se puede ver el tema. O? O. ¡Van, no, no! ¡Van, no! ¡Van, no! ¡Claro mucho! ¡Van, no, no! ¡Poder, qué gran historia, tío! ¡Me he emocionado y todo, macho! ¡Qué final épico, eh! ¡Poder, qué gran historia, tío! ¡Poder, qué gran historia, tío! ¡Poder, qué gran historia, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Buenos puestos! ¿No sabes que la gente teme? ¡No!搞ita algo. Pero... ... «Era un servicioçado de la curatora…» ¡Azáno a la cunidad! ¡Oh! ¡Estas duro! ¡Tu joven muy poco! ¡Estas de asustadas no seras de mi mujer! ¡Bien, se te presentes! ¡Era bien, tu me asustas! ¡Vamos! ¡Dude! ¡Suscríbete! Acabas Acabas C Acabas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!